¿Qué onda? ¿Cómo ganar un Inter? Yo soy Frila Guevara. Yo soy Nayde Lin Yáñez. Y bienvenidos a una emisión más de un Inter informal experiencia. ¿Estás lista para conocer a nuestro invitado especial? ¡Vamos a verlo! ¡Madrigal! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¿Cómo estás? ¿Estás listo para el día de hoy? Sí, pero todavía me falta arreglar nuestras cosas. ¡Pues vamos! ¡Sí, vamos! Mike, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y por estar aquí de invitado en un Inter informal experiencia. ¿Cómo estás? ¿Qué estabas haciendo antes de que llegáramos a tu cuarto? Pues en sí, no tuve mucha opción de abrir las puertas porque todavía me estaba terminando de arreglar, quiero decirles. Llegamos como intrusas. Pero creo que va a estar cool el día. La obra se ve que va a estar chévere, la de a los 13. Y me prometieron alitas, entonces... Sí, tenemos un día planeado súper divertido y estamos desde la Ciudad de México. Y pues con esto, cuéntame, o sea, ¿tú vienes de León? ¿Y por qué estás aquí en la Ciudad de México? ¿Qué estás buscando? Pues hacer lo que me gusta, ¿sabes? O sea, fue difícil venirte. Obviamente siempre es difícil desprenderte de tus papás, ¿no? Que ya no tenían nada en la cama. Te van a desayunar. Pero bueno, el punto aquí es que fue bastante bonito, fue bastante chido poderme arriesgar, poder conseguir algo, ¿no? Porque también he visto mucha banda que viene y se termina regresando. Y está feo, ¿no? O sea, vienen buscando un sueño y se terminan regresando sin nada. Y creo que no es cuestión de suerte. No creo que sea cuestión de... Ay, es que... X razón. Creo que es mucho de persistencia, de intentarlo y literal de estar ahí, ¿sabes? De ser constante, de no echarte para atrás. Siempre hay momentos difíciles, pero... Bien dicen que ya lo difícil es llegar a la montaña, pero ya con César Río está bonito. Qué padre. ¿Y cómo te sientes? Me contabas del doblaje. ¿Cómo te sientes que estás haciendo algo con eso? No, súper, súper chido. Sí, vamos a plasmar, darle vida a un personaje animado es... Es como algo inexplicable. Digo, igual tal vez no vaya a ser un Pokémon, ¿sabes? Tal vez no vaya a ser un Digimon, tal vez no vaya a ser un Raúl Seta, pero el poder haber creado ese personaje y darle mi esencia, y que la gente vea a ese personaje que estoy haciendo y escuche mi voz y vea el personaje, o sea, diga esta es la voz del personaje, creo que va a ser algo muy chido. Sí, aparte a ti te gusta toda esa onda, ¿no? De lo que es una sorpresa a quien le estás dando tu voz. Uy, sí, no es toda sorpresa que sea friki, digo, podemos ver que tengo a Tracer de Overwatch de fondo de detalle, tengo ahí... Ah, o sea, que tiene que ver con todo esto sobre doblaje. Sí, y de hecho ya verás, tengo bastantes puntos, bastantes puntos, bastantes puntos para una conexión. Tengo dos puntos por acá. ¿Cuánto tiempo te has tardado en llenar esto de...? Dos años. Dos años. Dos añitos, no mucho, pero ha sido un largo camino y me ha costado mucho. Me ha costado bastante encontrar. Pues, ¿qué te parece si ahorita nos vamos a lo de la obra...? Nice, nice, me dijeron que está chida la de los tres, entonces vamos a ver qué traen los chamacos. Vamos a ver qué tal. ¿Qué onda, chicos? Seguimos con nuestro especial de Uníter Informa La Experiencia y en estos momentos nos encontramos en el reato libanés para ver la obra a los 13. ¡Adiós! 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 Mike, sabemos que te gusta mucho el teatro musical, cuéntanos un poco sobre eso. Bastante, soy muy fan, de hecho siempre he querido hacer teatro musical, sería como algo interesante a realizar. En lo personal, soy muy fan de todas las obras de Under Nightwebber, excepto las que yo descubrí Superestrella, West Side Stories, Cats... Y pues vamos a ver dónde está esta obra de... De a los 13. ¡Vamos! 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 Kendra va a llegar en cualquier momento, tenemos que hacer esto bien. ¿Qué tiene para mí? ¡Chécate esto! ¡One, two, three, here we go! ¡Hazer! 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 ¡Hey Kendra! ¡Hey Kendra! ¡He pensado! ¡He pensado! ¡Que tuyo, 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 tuyo! ¡Quiero ser! ¡Es cierto! ¡Que todo tuyo yo quiero, siempre ser! ¡Siempre! ¡Es hacerte sentir bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Me dio bien! ¡Hey Kendra! Te acercas Quiero mostrarte a mi fiel corcel Te quiero a subirse, nena Juntar hasta la amanecer Ok, ya Fiel corcel, ajá, no va a funcionar Oh, que va a funcionar, eso me he sentido Sutil Oigan, Gendra es niña bien Si yo hago eso, nunca lograré darle un beso de lengua De lengua Nos encontramos con el elenco de la obra musical a los 13 Hola chicos, ¿cómo están? Hola Oigan, cuéntenos un poquito sobre esta obra Es acerca de un niño que se llama Evan Que vive en Nueva York Y él es judío Entonces de repente su mamá le avisa que tiene que irse a vivir a Indiana Y que va a celebrar su bar mitzvá Que es la fiesta de 13 años para los judíos En Ableton, Indiana Entonces él busca que todos los populares de la escuela nueva a la que va Vayan a su fiesta Pero se encuentra como con nuevos retos Y con formas de Cómo le va a decir a todos que tienen que ir a la fiesta Y todos los problemas que tienen los adolescentes en los 13 años Quiero que me cuentes un poquito de tu personaje Mi personaje se llama Richie Soy un personaje el cual es muy metiche Graba todo Está en el cine chateando con sus amigos y así Y es un... Bueno, hacemos mejor nada Simón y Richie Más o menos Bueno, mi personaje es Simón Es amigo de Brad Y es el basquetbolista de la escuela Ah, o sea, yo tengo... Yo soy Swing Tengo todos los... Bueno, los personajes, la mayoría de los niños Y tengo que hacer varias personalidades Y me tengo que aprender todo Yo soy Swing de ellas tres Y soy cover de Patricia Bueno, yo soy Katy Y mi personaje es la típica borrista Que quiere ser, pero no es Porque... O sea... Sí Porque quiere ser incluida Entonces hace todo lo que puede para ser incluida Y le copia a todos los demás para ser incluida Y nos es Katy Nos es Katy El personaje es Charlotte Y... Bueno, somos como el sequito de Lucy, ¿no? Como la... Nosotras somos sus amigos Las que les siguen Las que les siguen Somos nosotras Ay, pues mi personaje es Molly Y pues también Molly es chismosa Está mucho con Simón y con Richie Y pues también siempre quiere ser Lucy Quiere estar con Lucy Pero pues... En una de las tres no se Ay... Súper buena vista ¡Te hace el intento! Y bueno, seguimos Nos encontramos con dos chicas Súper bonitas Y talentosas Cuéntame un poquito de tu personaje Dime tu nombre, tu personaje Yo soy Jesús Auchoa Mi personaje se llama Kendra Kendra es como la inocente La dulce Ajala dulce del grupo De los niños de 13 Mi nombre es Regina Alcalá Y mi personaje es Lucy La diva La diva total, sangrona, mala onda Mala amiga Mala amiga Todos y todos Oye, cuéntanos un poquito sobre tu reto Tu mayor reto haciendo este gran personaje Fue un reto bastante grande Me costó bastante trabajo Porque tienes que buscar como Sobre todo nosotros Que nos queremos como tanto Como compañía Yo a Jesús Auchoa la adoro con todo mi corazón Y el ser como tan grosera Tan... Tener que estar como tan segura de ti misma Todo el tiempo No está tan fácil Sí, claro Tú que eres súper dulce Súper tierna ¿Cómo te identificas con tu personaje? ¿Cuál fue el reto? ¿Qué fue lo que más te gustó de hacer a Kendra? Pues, o sea Con lo que más me identifiqué Creo que fue Los problemas que ella tiene O sea, no exactamente ese mismo problema Pero yo a los 13 Tuve como muchos problemas Con como las amigas y así Entonces siento que eso fue como Con lo que más me identificó Y también de lo que más me gusta Es estar en esta increíble compañía Con todas las personas Que amo con todo mi ser No, 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 no No podrás ir a su delguerro Sí, sí puede hacerlo Le dije que no No, no, ¿por qué? Porque te comprometiste a su mamá ¿Qué más? Pues no, ¿qué más? Pues siento que ibas a hacer el viernes No hice plan ¿Qué te querrá? ¿Qué te va a comprar? Y ahora nos encontramos Con el grupo más popular De la obra Los más galanes Y quiero que me cuentes Tú como tu personaje de Pratt ¿Qué fue lo más divertido De hacer al más galán? Pues como Brad es Una persona muy diferente a mí Fue muy divertido Encontrarle este sentido De siempre estar en cool Siempre estar en Aquí en esta onda De yo soy el más cool Y yo soy el más popular Y yo soy el más guapo Es nuevo y me encantó Creo que eso fue lo que más me gustó ¿Ustedes platican Un poquito de su personaje? Ay, no Cuando estábamos en los ensayos Y nos dijeron Que íbamos a hacer así Me da una vergüenza Te debo de confesar Que fue mi parte favorita Sí, lo haces muy bien De hecho No, es que Me dijeron Le van a hacer así Y yo no O sea, me daba mucha pena Porque yo no soy de esos Que escuchan así reggaeton Y relax Entonces Sí, me daba pena Pero al final ya Me acostumbré Y está genial Pues sí Nuestros personajes Son muy graciosos Entonces Bueno Algunas cosas tienen que ver Con nosotros Otras no Entonces Es muy divertido Y es un reto total Para los dos Supongo Sí Es cierto Oigan y cuéntenos ¿Qué aprenden de su personaje? ¿Qué es lo que se llevan Del personaje que hace? Pues Brad Es una persona muy aventada O sea, Brad Aunque tenga miedo Aunque esté asustado Es muy decidido Es muy determinado Entonces Si Brad va a hacer algo Lo va a hacer a fuerza Entonces Creo que eso es lo que más Le ha aprendido a Brad O sea, no tenerle miedo A lanzarte Y a ver qué pasa Por ahí Hay Christy Kray Más allá Hay Juanma Y hay hueco Para perros Y hay hueco Y hay hueco Y hay hueco En la escuela Hay un par de iglesias Y no me importa Cuando tú te encuentras Tú no vas a encontrar En este pueblo Más que así Qué aburrido Es este lugar Pero ahora Está mejorando Nos encontramos con Dan Clip Y Agua Evan María Inés Y soy Patricia Diego Enrique Y soy Archie Oigan chicos Pues cuéntenos un poquito Sobre su personaje Pues mi personaje Se llama Evan Es Vive en Nueva York Pero debido al divorcio De sus padres Se tiene que mudar A Punto en Indiana ¿Dónde quiere Que los chavos más populares Vayan a subir a Mitzvah? Increíble Mi personaje es Patricia Y ella es una niña Muy estudiosa Es carismática Es muy linda Pero Pero como es muy estudiosa Y así Este No mucha gente En la escuela La quiere Entonces es como La de las No populares Mi personaje es Archie Yo también soy de los Losers de la escuela Porque tengo Es más divertido Claro Pero tengo Porque tengo una enfermedad terminal Tengo un desorden neuromuscular Degenerativo Y pues por eso Todos me molestan Pero Archie Como que todo el tiempo Está feliz Y vive todos los días Como si fuera el último Oigan y siendo Como uno de los personajes Principales Por ejemplo El de Evan ¿Qué es lo que te llevas? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál fue el reto De hacer este personaje? Pues que esta fue Mi primera obra profesional Y tuve el papel Protagónico ¡Felicidades! ¡Soy la estrella! Y entonces Si era Mucha presión Tenía mucha responsabilidad Porque es el narrador De la historia Es el que le pasa todo Es el que guía La historia Bla 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 Entonces al ser Mi primer obra profesional No sabía a qué me enfrentaba Y después poco a poco Tuvimos a dos directores Que nos fueron guiando Muy bien Paso a paso Partiendo todo este camino Y poder llegar Al día del estreno Y pues todavía Seguimos El mayor reto Respondiendo a la pregunta Fue pues que fue mi primero Y sacar un personaje Bien hecho No nada más Uno Incompleto Muy bien El mayor reto para mí Yo creo que fue Encontrar a Patricia En sí Porque Patricia es una niña Que siempre tiene que estar Como al ras de sus sentimientos O sea Se siente siempre Mucho acto Entonces es como Encontrar como Ese balance Entre no ser como Tan 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 dramática Pero tampoco O sea No ser Entonces es como Ese balance Sí Por ejemplo Tú Que usas las muletas Que así El chistecito ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo esto? Fue muy difícil al principio De que me daban las muletas En los ensayos Y que tenía que salir a la calle Con las muletas Para practicar Y que todos te miraran Así Rarito Así Este Creo que ese fue el mayor reto Es que Como que Archie Ya es parte de mí Siento que es Muy parecido A como soy En realidad Soy Virgilio Delgado Soy José Pablo Montaña Soy José Peralta Mi nombre es Regina Alcala E interpreto a Lucy Mi nombre es Jesús Auchoa E interpreto a Kendra Soy María Inés Y soy el personaje de Patricia Soy Dan Lim E interpreto el personaje de Eva Soy Diego Enriquez Y interpreto el personaje de Archie Y esto es Un día que me importa Seguimos con nuestro especial De Un Interinforma Y estamos en la Ciudad de México Y en esta ocasión Nuestros amigos de Warner Bros Nos invitaron a la experiencia Warner House En donde se recrearon Varias escenas De diferentes series Como Friends Y The Viva and Theory Como Riverdale Y Flash ¡Siganos! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Vamos a ver qué tal! Acabamos de terminar Nuestro recorrido En la Warner House Estuvo increíble Y nosotros seguimos Con nuestro especial De Un Interinforma La Experiencia Y hasta aquí termina Nuestra cápsula De Un Interinforma La Experiencia Y también queremos Darle gracias A nuestros amigos De Warner House Que nos dio la oportunidad De ir a visitar Un panel de set Muy reconocidos En la producción De la obra Los tres Y el elenco Que estuvo increíble También a nuestro amigo Mike Madrigal Que nos acompañó En toda esta experiencia Y recuerden que Mike Madrigal Estará presente En nuestro Halloween Fest 2019 También no olviden Seguirnos en nuestras Redes sociales Para estar pendiente De todas nuestras actividades Y esto fue Un Interinforma La Experiencia